Con el maite guindo, aquí todos somos mandingos Lo digo y escribo, cosas que a diario vivo Buen trabajo, a miro, sudo hasta por el ombligo You niggas al fugue y si me mantengo de lejito You niggas getting mad, cause you're a girl y que me habito Me ha recuerdo siempre ganando con el chavito Dos a, la vega ni a o con Jesucristo There's no way, José manito, only calitos En el don me pulo del sistema y no me da hipo Seguimos sonando manitoba sin serlito Si le he fallado a la gente, los reconozco lo amito Running through the six con los ojitos Mi coro no has visto, si eres hielo te derrito Si eres fuego te apago, soy como mi primo el mago Te convierto en papita y ahora eres un dorito Mi hermano yo te como como siempre he dicho Sé de vida buena y también se la del cañito Jugo tan y pan de cena mojón en el ríguito Villa Francisca te frena y te vuelve en cuadrito Ana, ya le tengo pena Vente a un fake de los pies a la cabeza Te vengo a quitar Todo lo que no me quiera dar Ana, ya le tengo pena Vente a un fake de los pies a la cabeza Te vengo a quitar Todo lo que no me quiera dar Please, DJ, tell them niggas stop this Please, stop the whole beat while I pop this Please, tengo yo el guía del yate Please, soñar no cuesta nada, ya yo pase Back to back, I'm like my weather on the track Back to back, tu el culo me voy a jartar Back to back, tu voz de pinga la novia Y pa' levantarte tuvieron que usar un jack Yo nací con esto, pregúntale a mi mamá Paraón Dani Alde Jay Martínez Great Films KevX Ice Gotti O nega O nega O nega O nega O nega Teo O nega O nega Teo Teo Todos